... Agradecemos esta iniciativa, yo creo que era hora de que esto se hiciera, lamentablemente pues, esta situación ha creado que algunas personas enfermos, estén sitiados, pues estén totalmente, digamos, secuestrados en su casa. Yo lamento, de verdad, verdad, que el alcalde nuestro del municipio Libertador, yo no sé cómo, pero pasa por la organización recogiendo la basura, pero no recoge la basura de la calle. Entonces es una cuestión que no tiene nombre, no tiene sentido. Ojalá que esta iniciativa y este, digamos, punto de vista que estamos viendo hoy sea permanente y que no permita que estos disociados, que estas personas totalmente fueran de un comportamiento anormal, que incluso por aquí cobran hasta peaje para poder pasar por algunos lugares, y no puede ser, pues no puede ser. Ojalá que tomemos conciencia, ojalá que veamos esta cosa como una iniciativa excelente y que vayamos por los caminos normales, que vayamos por la forma, como dice la noticia, por la votación, pues. Que esperemos los tres años de este gobierno y se hagan el referendo, si tiene que decir que se haga por el referendo, pero no por esta forma tan avitaria, tan anormal, tan disociada, tan enfermiza que nos tiene secuestrados en nuestros hogares. ¡Suscríbete al canal!